¡Hola! Hoy les voy a platicar del Challenger 6013A. Es un avión que pertenece a la categoría de los Super Neatsight, diseñado por Bill Lear y fabricado por Canadair. En estos días tenemos a Bombardier Aerospace que lo compró en 1986. Este avión fue hecho del año 1986 al 1993. Una de las principales diferencias del 6013A con el modelo anterior son los motores que tienen una mayor potencia en condiciones de temperaturas muy altas, así como otras actualizaciones en tecnología. Hoy en día tenemos 132 aviones en el mercado. Tiene una envergadura de 20 metros, largo del avión de 21 metros y la altura de 6 metros. También les quería enseñar el compartimento de equipaje con 366 kilogramos. ¡Qué bueno! Si les digo así, a lo mejor no se van a imaginar qué tantas maletas pueden meter, pero podríamos meter como unas 10 maletas más o menos o mucho más y el equipo de voz, instrumentos musicales, no sé, equipo de filmación. Puedes meter todo lo que quieras. Esta puerta que tenemos acá nos da hacia el interior de la cabina que tenemos un acceso directo. Bueno, ahora les voy a platicar del interior del avión. Les va a encantar. Aquí tienen todo un galley donde pueden cocinar, hasta se puede entrar a su chef, que está increíble. Por acá tenemos la cabina de pilotos. Como pueden ver, este avión está configurado para 12 pasajeros. Cuando lo compras, tienes opción de poderlo hacer de 9 a 12 pasajeros. Aquí adelante tenemos un club de 4 con un diván para 4 pasajeros en la parte trasera y otro club de 4 con una mesa central, ya sea que vayas trabajando o bien para comer. Los asientos son muy cómodos y se pueden reclinar haciéndolos prácticamente una cama. Tenemos también una cabina bastante amplia que tiene 2.5 metros de ancho y 1.85 de altura, lo cual te permite tener más libertad de movimiento en todo tu viaje. Una autonomía de 3.300 millas náuticas a una velocidad de crucero de 470 millas por hora, equivale a 6 horas y media de horas de vuelo. Quiere decir que este avión podemos volar desde Toluca, México hasta Nueva York sin ninguna parada. Su techo máximo es de 41.000 pies. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. En JET-HQ tenemos el avión adecuado para ti. Llámanos.